Estirate Hay que avanzar, hay que avanzar Vamos a empezar, bravo, ¿ya abro bien? Aquí, dale, dale, ahí ¿Eso es? ¿Bien? Está bien, está bien Hachas derecho un poco, ¿verdad? Hay que mirar de avanzar Los pocos, para adelante, Luis Para adelante, mueven rápido, vamos Eso es 1, 2, 1 1 1 1 ¡Inch!